En el segmento de los monovolúmenes, tres fabricantes unieron sus potenciales. Citroën, Peugeot y Toyota desarrollaron juntos un nuevo modelo. El Citroën Space Tourer y sus hermanos, el Peugeot Traveler y el Toyota Pro-Ace, comparten una misma plataforma y la misma técnica. Las diferencias son solo de diseño. Amable, pero también algo gruñona se ve la parte delantera del Citroën Space Tourer, con dos barras cromadas que subrayan el ancho del vehículo. Citroën lo ofrece en dos largos. Probamos la versión más corta, de algo menos de 5 metros de longitud. La parte trasera tiene un diseño clásico. La luneta-pivote es práctica para poner o sacar algo sin abrir todo el portón. Hasta la luneta puede abrirse algo muy práctico. El interior viene con numerosos compartimentos para objetos. El seleccionador de marcha es un botón giratorio. Eso ahorra espacio entre los asientos delanteros. Probamos el modelo con la terminación superior Shine. Viene con sistemas de detección de fatiga y anticolisión. Una pantalla Head-Up pone toda la información en el campo visual del conductor. Para abrir las puertas correderas laterales, basta apretar un botón. Nuestro modelo viene con siete asientos. También son posibles hasta nueve. En la segunda fila encontramos prácticas mesitas tipo avión. El volumen máximo de carga es de 4.500 litros, altura 1 metro 90. Viene con asientos tapizados en cuero, sillones individuales atrás y mesitas abatibles. Todo esto lo transforma en una verdadera alternativa al Volkswagen Multivan. Citroën ofrece cuatro motores a elección. Probamos el diésel más potente. Un dos litros de 130 kilovatios. Velocidad máxima, 170 kilómetros por hora. Consumo homologado, 5,7 litros cada 100 kilómetros. Precio en Alemania, 51.060 euros. La versión básica cuesta unos 35.000 euros. La versión básica cuesta unos 35.000 euros.